No, está aquí en el frente de la bodega. ¿Tienes para tu frente? Sí. Ahí viene, yo creo. Ahí viene, ahí está en medio de la bodega. Está aquí atrás del camión viejo. Uno más para arriba. Entré un puto casco por eso me tumbó. Ahí había uno, ahí donde estabas, derecho a la celda de la izquierda. Lo bajé. ¿Qué sabe? ¿Dónde está? Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Ahí no, 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 no. Llega por atrás. Ahí viene otro, ahí viene otro. La, la enterada, la bodega, la bodega, la bodega. Y sale. No, 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 no. Uy. Agüemo, papá. Van a ver. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Ponte la bodega. Cúrate, cúrate, cúrate. Aquí estoy. Estoy looteando, no puedo salir, no puedo salir. Voy a la torre de observación. No puedo salir. No, porque tenemos ventaja por arriba. No tienes que cubrirlo. Por eso. Sí, aquí se ve, amigo. Que no quedo. Vengan. Trae, acá, 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 acá. 55, 25, 25. Ah, no mames, apenas si me asome. Aguenta, amigo. Ayuda. No, atrás, atrás, atrás. Atrás, sureste, sureste. No, no. Agárra, me mira. Agárrala, me agárrala. Muchos disparos aquí, mira. Agárrala y me caga, Hitman. Ahí mira, por ocho. Escuché ese KS. Pensé que eras Fischer. Ya lo vi, ya lo vi. Está en la casa. Está en la escopeta. Muerto, 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 muerto. Toma. Agárrala, 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 agárrala. Vente, Fischer. Espérame, que acá hay gente. ¿Dónde? Ahí tiraron, el drop atrás. A ver si le quito el SKS a este güey. Dale, dale. ¿Para las cosas aquí son? 762. De acá. De acá. Fischer, muévete. Va a cerrar. A la verga. Ah, a la verga. Me estaba curando. De atrás donde veníamos. Están tirando atrás, ahí. Ahí, ahí está. En el cerro, en el cerro, en el cerro. Van a ver. No sé a dónde corres y para ahí está el círculo. A los que venían abajo quizás no les llegaron. Hermoso. No, este de boli. Chas y le dispararon. No, yo escuché que se daban con otros. Toma la foto. Eran un chingo los de ellos. Ahí vienen, míralos. Se va a morir, se va a morir. Eh. Ya se murió. A la verga, me tiran. Tomala. Baja un chingo esa madre. Vete a tu izquierda, Schwecker. Tiro granada. What? Allá. Se fue a ese lumo de seguro. Se murió. Se murió. Lo mate. Juan se murió. Se murió. He ido. Me bajaron, me bajaron. Está en la esquina, aquí están en la esquina. Va con su amigo, va con su amigo. ¿Alguien que entre? ¿Suague? Ya le pongo debajo de la esquina. Bueno. ¿Tres sobre arte? Sí. El otro tiró como desde el hospital. ¿Dónde están? ¿En la casita? ¿Atrás del edificio? ¿Dónde están? ¿En la casita de atrás del edificio? Ahí va que sale. Ahí va que sale. Ahí va que sale. ¿Estoy yo? ¿Cayó de donde? Quítame. P*** madre. ¿Estás por lo visto o no? No, no, no. Quítame, está quieto. Pero no contesta. Es que no lo veo más. Es que tenía el micrófono arriba. Si, ¿cayó de donde? Si. Ah. Me están rozando la contenedora. Toma. ¿Toma quién? Ay, escucho ventaja. Estoy cuidando a la izquierda. Estoy cuidando de lejitos. Creo que va a estar en el descanso. ¿Qué pasa? Pasos. PENALTE, PENALTE! Mírame acá. Van a meter a revivir a su compañero. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame. Mírame, mírame, mírame. Bien, bien, bien. Ya marcó la muerte. Nunca lo maté. Uff. Se agarró. Sí, sí, sí. Lo maté. Ahí, en ese edificio, está uno. Y aquí bajé otro. Aguas, aguas. Ficha. Mírame. Noqueado, noqueado. Me tiro el casco. Alguien tenés. Noqueado. Son dos noqueados. Carga, venga. Lleguen por todos lados. Peques putas. Ahí fue donde estaba Fischer, por ahí. No lo veo armado. Ah, que resta. El que tiró al final. Aguas, quiseame. No vayas. Ya va a cerrar, va a cerrar. Vámonos, 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 vámonos. Madre, lo maté. Corran. Aquí abajo, allá. ¿Dónde van? Cuidado con los de la moto. No mames, qué malo. No, 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 no. Lo tiré, lo tiré. Ah, suave, te caíste. Si alcanza a llegar, si alcanza a llegar. Ahí voy. Al verbo. No, 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 no. Son mis amigos. Ah, aquí en la orilla, en la orilla. Sí, 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 este 120, este 120. Se va arrastrando el güey. Se ha... Joder. 24, madre. A ver, están las casas entre aquí Ese ya está muerto Por ahí hay gente, ahí hay gente Ya lo veo, están en la piedra, están en la piedra ¿Cuál piedra? Acá atrás hay unos Deja, los distraigo, los distraigo, eh A ver, a ver, a ver No, pero por aquí está cerca de uno con un wey Alguien no, verdad Vamos a atropellar, eh Aquí atrás, en sur, hay un wey, eh Vamos a atropellar, vamos a atropellar Uy, pero se va a cerrar para acá Gana esa casita, aquí sabe Atropellalo Yo estoy adentro Atropellalo, 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 atropellalo Ay Esperen, se tienen ventaja Vienen unos tipos a tu North West, ahí, ahí, ahí West, se están andando con esos Vete por la izquierda Fischer Ya que se maten, hay que se maten Esos van a, van a tener la ventaja sobre nosotros No, ahí viene, ahí viene, ahí viene el acírculo Era uno nada más En la explosión, en la explosión Escucha, Fischer, Fischer, Fischer ¿En el de aquí salve? Sí, 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 ahí están Son los dos que faltan No, 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 no Voy a rodear a la izquierda, cómreme Están ahí, acuérdolos, wey Están atrás del carro, ahí está Oh, no, 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 no ¡Rodeo, rodeo, rodeo, rodeo! ¡Gala, la verga, vientos! ¡Guevo, gale! ¡Ay, ya estamos! Ay, si no nos hubiera matado ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos mataron? Tranquilo, acá en la puerta de la, de la otra casa Y si no era gente Sí, es gente Más 0-1 Para ese Se subió al campanario Pero para ¿Tú? ¡Hijo de puta! Este sí es otro Por los caminos amarillos El otro está en la entrada La puerta gestada Buenas ¡Hasta la puerta! La puerta aquí al norte La mera puerta La mera puerta La verde Le pegué Le pegué Le vi Llevo uno en la moto Está en cuidado Está, está, está Salió, salió No te puedo revivir La puerta está, 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 está atrás Está en norte, 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 hay uno, en las cruces, norte, norte, norte Me va a meter en putiza, joder. Ay, le pegué en la cabeza y no se murió. Ya no tiene vida, le pegué como cuatro. Ahí arriba, en el cementerio. ¿Revive alguien? ¿Revive? Voy, voy, voy. No, ya me revive, voy por el físico. No está. Cuérdame. ¡Mamame, se me levanta la cabeza! ¡Te digo que no se muere! Le pegué como cuatro y no cayó. Ahí está, le dieron la cabeza con acá, que no caigan. Ahí viene. Ahí viene. No está bien, hijo de... Al otro, al otro, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo. Está rodeado. Me di. Me di. Me di. ¿Quién? ¿Quién es el de la derecha? Ese desgraciado de arriba no se murió. No, le tiré, le di el bustito, le di la cabeza y no se bajó el puto. Si viene un casco, me dice. Este voy de acá, se lo volé. Está ahí en 15, en 15. ¿Tú? Vada, vada. No, no. No, nos van a entrar en 15. Uf, no lo voy a dejar. Livre o mirar. No es el de aquí. No hay cosas que te van a dejar esto de arriba. Venga. Se lo dejó. Están subiendo, están subiendo, están subiendo Están metidos en ese como taller Escucharon unos atrás Atrás, atrás, en 255, 255 Bajo uno Se van a revivir Voy por acá re seguro Baje otro Tengo aquí esa vallar Se está allá arriba Se lo van a robar Pero no me lo robaste Se lo van a robar Se arrollan los establos Ya me lo contó al otro Están en 2.80 Están rodeando, están rodeando Están rodeando hasta los que mató Shager Hay otros acá por la torre de control En 3.45 a su norte Está la torrecita esa Allá atrás, en la construcción También los güeyes de acá están girando Bueno, hacia West Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Están rodeando Ahí vienen, acá Prado Están rodeando Tengo La torrecita es control de esta Ahora me disparo Te recuerdo de esta lado Aguas al norte bien por acá Cúrame, cúrame Me va a comer la zona Aguas Cúrame Uno bien por acá Muerto, 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 muerto ¿Bajaron a alguien? Fischer, fischer Al fondo, al fondo Me trae un árbol Me ha destruido un chandelier Ay, que aquí la puta madre Solo quedan dos ¿Dónde estos son? En sur, en sur, en sur Dos, cinco, cuatro Son dos, son dos, dos Aquí están, aquí están, aquí están Aquí están, aquí están En sur, en sur No salgan por ahí No salgan por ahí No salgan por el sur Son dos A ver 80, pasamos allá Y avión te fue así Aguas fischer Avión te detrás de ti Creo No son los únicos Nightbar, Nightbar No la miramos por ocho aquí No, es que no Es que no Por la izquierda, por la izquierda Por la izquierda Por la derecha A ver, te va a ver Ve, 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 que le disparó Le disparó Espérate, pete, a tu derecha No tanto, no tanto, no tanto Ahí en ese árbol Por ahí 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 está, ahí está, ahí está No, 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 en la izquierda En ese ¿A quién le dices? ¿A quién le dices? A Fischer, a Fischer En ese, ahí está el güey Hay que correr Alguien te llegó Alguien te llegó ¿Quién te llegó? ¿Quién te llegó? Corre, corre Salió uno aquí ¿Pero también estás fuera? Bajo no Ustedes están dentro Ahí está arriba No, quizá Ya lo vio Quizá me ya lo vio Ahí, creo que está en el bush Creo que está en el bush No, a la derecha Ahí, ahí Ahí está, en el bush Ahí está, en el bush A la derecha ¿Lo maté? ¡Ay no! Estoy sentado al bush y pinche ir oficial Yo vente granada Pero Pues es que había muchos Mira Eran como cuatro bushes